A las puertas de la Semana Mayor, el Servicio de Salud Pública realiza inspección en las ventas de alimentos, especialmente en las variedades de enlatados que se venden en el mercado mayoreo, previniendo casos de intoxicación por el consumo de productos vencidos. Veamos el reporte de Yersin Espinosa. Una delegación del Ministerio de la Salud, en coordinación con la Corporación Municipal de los Mercados de Managua, realizaron una rigurosa inspección de los productos comercializados en el popular centro de compras El Mayoreo. Es un trabajo preventivo para, encaminado a lo que es el verano, para asegurar los productos que las familias van a consumir en sus paseos hacia el mar o hacia los diferentes balnearios, principalmente los productos enlatados. Entonces andamos visitando las diferentes distribuidoras en coordinación con ConMema para asegurar que todos los productos sean adecuados para el consumo. Entonces andamos viendo fecha de vencimiento, andamos viendo la integridad de los enlatados, que sea lo adecuado, porque muchas veces se estropean, se golpean y pueden tener pequeñas fisuras que pueden introducir bacterias y pueden causar enfermedades en las personas a la hora de consumirlos. Estamos iniciando de aquí a Semana Santa y tenemos que revisar tramo a tramo la verificación de fecha de vencimiento en los distintos lugares. La verdad es que no hemos encontrado muchos productos en mal estado. ¿Puede establecer un número o cantidad de comerciantes que están acá? Los vendedores, por su parte, se mostraron anuentes a la supervisión, indicando que esto vendría a dar mayor seguridad al cliente al momento de adquirir los diferentes productos. Es algo muy bueno, es algo muy, como se dice, para la población, tanto para el consumidor como para nosotros, de que estén pendientes de lo que se está consumiendo en el país y en los comercios. Eso es bueno porque garantizamos la salud de todos y es bueno que en conjunto todos hagan este trabajo. Está perfecto, perfecto. Ustedes como distribuidora también tienen un grado de responsabilidad. En este sentido, ¿qué hacen para poder comercializar productos de calidad no vencidos? Es correcto, nosotros tenemos apoyo de las empresas y parte de nosotros que estamos encima de los vencimientos, estamos encima de todo lo que, o sea, encima de todos los productos. Dividir por fecha de vencimiento y deshacerse de los abarrotes cuyo envase o empaque se haya deteriorado fueron parte de las recomendaciones brindadas a los propietarios de las distribuidoras. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, reportó para Acción 10, Jelsin Espinosa Reyes.